Música Hola amigos, a partir del día 20 la fuerte influencia que ejercerá el sol en tránsito por acuario nos va a ayudar a tener en cuenta las necesidades a las que está sometido nuestro entorno y por otro lado la fuerza de Saturno desde Capricornio nos obligará a ser más racionales pero a la vez más realistas a la hora de fijar nuestras metas Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno, Aries, un trígono de Marte con vuestros signos os convierte en uno de los mejores signos de la semana además contéis con la fuerte influencia de Saturno desde Capricornio que os va a ayudar a sentiros más fuerte a nivel anímico ello va a redundar en una situación más favorable lo vais a notar en el trabajo nuevos contratos o mejoras en el que ya tenéis quizás para alguno de vosotros puede significar un traslado que a la larga va a resultar muy beneficioso para vuestra vida futura la economía va a ir mejorando poco a poco donde vais a recibir una gran alegría será a nivel sentimental sobre todo para aquellos que estéis sin pareja alguien va a entrar en vuestra vida para algunos será como un deseo cumplido que lleváis mucho tiempo añorando Tauro, 21 de abril al 21 de mayo Bueno, Tauro, durante estos días recibiréis una influencia benéfica de Marte, Neptuno y Venus y os va a ayudar sobre todo para resolver todos aquellos asuntos que teníais pendientes yo os daba mucha pereza a realizarlos alguno de ellos va a resultar muy importante sobre todo a nivel de vuestro trabajo pues al final vais a demostrar a través de ellos vuestra valía como veo Venus os envía unos aspectos muy favorables vais a ver como vuestras relaciones sentimentales mejoran no solo las que tienen que ver con la pareja sino también aquellas relaciones de amistad y familia que se habían vuelto algo tensas recientemente a nivel económico es donde debéis centraros más pues vuestra economía puede subir ciertos altibajos Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno, Géminis, los buenos aspectos que os envían varios planetas os van a ayudar y a atraer la suerte hacia vosotros aunque debéis tener cuidado pues a veces esa dualidad que tenéis en el carácter es la que os pone trabas a la hora de comunicaros con los demás ya que atrae la incomunicación con el entorno porque ellos no entienden procurar ser claros y concisos en el trabajo por fin las cosas mejoran os enteréis con mucha fuerza para iniciar nuevos proyectos sobre todo si estáis pensando en montar un negocio pues es un momento muy propicio para realizarlo pues dentro de vosotros lleváis ese gran negociante que sois aunque sí, debéis ser cuidadosos a la hora de firmar contratos para no sufrir ningún engaño a nivel sentimental llegará alguien a vuestra vida que os tocará el corazón y se va a convertir en una relación estable y duradera Cáncer, 22 de junio al 22 de julio Bueno, cáncer, varios tránsitos planetarios durante estos días ahora os van a hacer sentiros más fuertes y con ganas de conseguir esas metas que os habíais propuesto a principios de año a partir de ahora vais a conseguir realizar esos cambios en vuestra vida que van a resultar muy favorables para vosotros además van a cumplir vuestros deseos más íntimos para algunos van a tener que ver con el trabajo pero deberéis tener cuidado con esos nuevos proyectos no los hagáis saber a los demás hasta que estén realizados pero para otros será a nivel sentimental donde la situación cambia hacia mejor a nivel económico notaréis como desaparecen los obstáculos y por fin el dinero comienza a llegar a vosotros como sois un signo muy familiar gozaréis reuniendo a la familia aunque sea para una pequeña fiesta Leo, 23 de julio al 22 de agosto Bueno, Leo, el tránsito de Júpiter en Marte por vuestro signo os convierte en ese león que puede con todo no habrá nada que os detenga a la hora de conseguir vuestros objetivos por muy difíciles que os parezcan aunque estéis en un momento en que el tránsito solar se encuentre en vuestro signo opuesto y os puede traer pequeños retrasos pero si os centráis y dedicáis toda vuestra atención os va a ayudar a alcanzar el éxito una propuesta de trabajo muy interesante la recibís en estos días además la suerte os llegará a través de los amigos o de la pareja esta última se convertirá en vuestra llave y en la llave de vuestro destino en el amor va a jugar un papel muy importante en vuestra vida en salud debéis cuidar un poquito vuestra dieta y hacer ejercicio ello os va a resultar muy benefactor Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre Bueno, Virgo, durante estos días el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa sexta os va a ayudar a nivel laboral pero tendréis que cumplir con muchas obligaciones y os puede resultar algo cansino por ello debéis tratar de fijaros unas metas de esa forma no vais a caer en el abatimiento no dejar que nadie os imponga lo que debéis hacer ya que ello os puede llegar a agobiar si os sentís mal tratar de buscar un poquito de soledad ello os va a aliviar a mediados de semana comenzaréis a recibir unos magníficos aspectos de Júpiter que os van a ayudar a resolver todas las cuestiones que se os presenten donde vais a iniciar una etapa más sosegada hasta vais a notar como su influencia en la economía desaparece por fin la negatividad que estaba llegando a ella Libra 23 de septiembre al 22 de octubre bueno Libra los aspectos armónicos que os envían varios planetas atraerán el equilibrio a vuestra vida entráis en una etapa más positiva para algunos va a tener que ver con el trabajo para otros a nivel sentimental será más evidente para aquellos que ya tengáis pareja pues reinará la armonía y la comprensión entre vosotros en algunos casos hasta os plantearéis un viaje que os va a venir muy bien para vuestra relación aunque a veces te gusta darte algún capricho debes moderarte un poco hasta que veas que lo puedes realizar pues descompensaría un poquito tu economía a nivel de las relaciones os gustará rodearos de amigos y va a resultar muy agradable además os va a cargar de una energía muy positiva aunque eso si no discutáis pues Marte os puede tensionar un poco y pondría ciertos obstáculos Scorpio 23 de octubre al 22 de noviembre bueno Scorpio los influjos que recibéis desde Saturno desde Capricornio que afectan a vuestra casa segunda ello tiene que ver con los recursos pero también es una casa muy positiva pues el universo nos devuelve y nos recompensa por todo el esfuerzo que hemos realizado anteriormente a partir de ahora todo va a mejorar a vuestro alrededor a nivel sentimental centráis toda vuestra atención no solo en la familia sino también en vuestra pareja os preocuparéis por una situación que está viviendo algún miembro y yo os vais a volcar en buscarle una solución positiva mediando en la resolución de sus conflictos vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor apoyo quizás serán vuestras fuerzas unidas en un proyecto de trabajo en común este va a resultar muy positivo y os va a reportar buenos beneficios para aquellos que os encontréis sin pareja será el momento en que alguien entre en vuestra vida y os va a hacer abandonar la soltería Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario estos días contáis con la fuerte protección de Júpiter desde Leo y de Venus ellos convierten uno de los signos estrella el trabajo y la economía serán los ámbitos más afortunados logrando los objetivos que os habíais marcado para aquellos que estéis esperando un nuevo contrato recibiréis noticias muy alentadoras y conseguiréis el ansiado trabajo pero donde realmente obtendréis la máxima felicidad va a ser a nivel familiar y sentimental que os haceréis con la presencia de los vuestros y se va a convertir en vuestro mejor apoyo además a nivel anímico os mostraréis más optimistas os va a ayudar a que todo mejore hasta vuestra salud Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero bueno Capricornio sólo va a abandonar vuestro signo a partir del día 19 que os hará sentir un poquito bajos anímicamente pero no debe preocuparos pues a partir de estos días contáis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa tercera es una casa que tiene que ver con la comunicación y es la responsable de la conexión que mantenéis con los demás vais a notar como esta resulta más fluida y conectaréis mucho mejor además notaréis como vuestra economía también comienza a mejorar hasta vais a poderos dar algún capricho por ejemplo ese viaje que os apetece tanto en lo sentimental es donde os vais a sentir con ganas de compartir vuestras experiencias tanto con la pareja como con la familia si tenéis algún proyecto en mente procurar llevarlo a cabo en estos días sobre todo si está relacionado con el trabajo vais a notar como la suerte llega a vosotros Acuario 21 de enero al 19 de febrero bueno Acuario sois el signo estrella por excelencia además del tránsito del sol contáis con el tránsito de Mercurio y Venus momento donde vais a brillar con luz propia empezaréis a notar el influjo de estos planetas de manera especial en el trabajo resolviéndose de forma muy favorable las cuestiones que os atormentaban pero será en el labor cuando os toque vivir momentos de gran felicidad no solo todos los que estéis en pareja sino también aquellos que os encontréis solos pues alguien está a punto de entrar en vuestra vida convirtiéndose en un pilar muy importante además en estos días destacaréis por el fuerte empuje y liderazgo que ostentáis en vuestro carácter en el trabajo os ofrecerán un puesto con más responsabilidad y mejor remunerado a nivel de salud serán unos días donde os va a apetecer quizás cuidaros un poquito más o realizar algún ejercicio físico Piscis 20 de febrero al 20 de marzo bueno Piscis el tránsito de los tres de los planetas más benefactores Júpiter, Penus y el Sol os convierten en uno de los signos estrella de la semana en el trabajo por fin conseguiréis esa estabilidad porque lleváis luchando mucho tiempo pero además vais a intentar poner en marcha nuevos proyectos una persona de vuestro entorno os pedirá ayuda para dar empuje quizás a su contrato de trabajo o en otro ámbito vuestra aportación va a resultar muy importante y vais a ver como gracias a ella despega además veréis cumplidos muchos de vuestros sueños en todos los ámbitos de vuestra vida en estos días os aconsejo que realicéis un plan y lo sigáis sobre todo para que no divocaís a la hora de llevarlo a cabo en salud tendréis una clara mejoría de vuestras dolencias bueno me queda solamente felicitar a todos los Capricornio y a todos los Acuario y suerte para todos en general y suerte para que no divice